El anime puede ser motivo de inspiración para muchas cosas, para volvernos héroes, para ser detectives, para luchar por lo que queremos, pero también puede ser la inspiración para matar. Si quieres conocer 5 asesinos reales inspirados en el anime, quédate. El anime es parte de la cultura japonesa, pero se ha expandido a todo el mundo gracias a que nos ofrece diferentes géneros, la acción, la comedia, el romance, el misterio y demás. Y son tanto los adictos a este tipo de contenido, que tratan de replicar todo aquello que visualizan, la acción puede inspirar a la audiencia a volverse más fuertes, tal vez por medio del ejercicio, la comedia, los puede convertir en personas más divertidas, el romance a encontrar a su media naranja. Pues bien, hazte una idea del motivo de inspiración que pueden llegar a tener los amantes del género gore, cuyo significado en inglés es sangre y resalta la violencia, lo sangriento y lo desagradable. Toma asiento porque conocerás a varias personas que no supieron separar la ficción de la realidad, convirtiéndose en verdaderos asesinos a continuación. Empecemos este macabro top hablando de la asesina más famosa de este tipo, que se hizo célebre gracias a que su historia se viralizó por internet, hablamos de Nevada Tan. No te preocupes, tal vez no la conozcas, déjame que te cuente de qué va todo. Natsumi Tsuji, era una niña japonesa muy aplicada y amante de los deportes, hasta que un día vio una película gore llamada Battle Royale, y sería desde ese punto que se inclinaría por este género a tal punto de convertirse en una fanática del mismo. No obstante, esta afición que la hacía pasar horas y horas disfrutando del anime y de los films sangrientos, la indujo a desviarse del camino. Dejando a un lado los deportes y volviéndose una niña antisocial, muy a menudo entraba en conflicto con sus compañeros de clase, porque les costaba cada día más relacionarse con ella, conforme su gusto por el gore aumentaba. Pero lo que detonó el motivo de su fama, fue a causa de que su compañera de clase, Satomi Mitarai, la llamó gorda en una red social, motivo por el cual Natsumi ideó su venganza. El 1 de junio del 2004, Suji llevó con engaños a Satomi a un salón vacío dentro de la escuela, donde le vendó los ojos explicándole que era parte de un juego. Entonces, tomó un bisturí o cúter bien afilado, y lo colocó con cuidado en el cuello de su víctima, para degollarla despiadadamente. La sangre de Satomi empapó la ropa de Natsumi, y aún así, se dirigió a su salón de clases como si nada hubiera sucedido, y no pasaría mucho tiempo para que todos se dieran cuenta del crimen. La pequeña, a sus 11 años, fue sentenciada a 9 años de prisión, y la policía la apodó con el nombre de Nevada Tan, porque la chaqueta que llevaba puesta decía Nevada, y Tan, es un término que se le da a los jóvenes en Japón. Aunque accidentalmente en un programa de televisión revelaron su nombre real, Nevada Tan, fue inmortalizada en la web, convirtiendo su historia en el motivo de inspiración de dibujos, canciones, y otro tipo de arte. Paranoia Hand Paranoia Hand Es un anime gore que trata sobre un joven de la secundaria que se dedica a pasear de noche, con unos patines y un bate de oro, con el fin de golpear a la gente para liberarlos de sus problemas, es decir, matarlos. Lo curioso, es que en la vida real se replicaría algo aterradoramente similar a la serie. Siendo el año de 2011, en un barrio llamado Okagil Asetín, en Estambul, se reportaron 14 agresiones en apenas dos noches, de personas que se encontraban en la calle y eran brutalmente golpeadas en todo el cuerpo. La descripción dada a las autoridades, es que se trataba de un chico que iba en patines y golpeaba con un bate, justo exactamente como en la serie, con la diferencia de que no asesinaba a nadie. Eso sí, dejaba a las personas con diferentes daños como laceraciones, muñecas y costillas rotas, hematomas, hemorragias internas y demás. Sin embargo, en la tercera oleada de ataques fue donde sucedió el primer y único homicidio, que acabaría con la vida de una joven, a quien le destrozó la cabeza de los múltiples golpes que le propinó una vez la derribó con el bate. Lo espeluznante que lo hace aún más semejante al anime es que a pesar de que solo lo hacía de forma aleatoria y sin ninguna razón en específico, más que la de imitar al protagonista, jamás fue encontrado y el caso nunca se resolvió. Helcine es un anime enfocado en lo paranormal. En dicha serie los personajes cometen todo tipo de atrocidades, como violación, tortura o canibalismo, y sería el causante de influenciar a los protagonistas a cometer un brutal asesinato en el puesto número 3 de este top. En el año 2000, Ia Suárez de 16 años y Raquel Carles de 17, secuestraron a su compañera de instituto y la llevaron al parque del Barrero en San Fernando, con el propósito de asesinar a su víctima. Esa noche, uno de los testigos del caso, quien era un soldado, relató que escuchó un alboroto en aquel descampado, e incluso una mujer decir, ¿Me han traído aquí para matarme? Aquella voz pertenecía a Clara García, de 16 años, quien fue salvajemente apuñalada en 32 ocasiones, dirigidas en su mayoría al cuello. Tanta fue la cebicia, que casi le desprenden la cabeza. Al principio, Iria y Raquel trataron de hacer una coartada para aparentar su inocencia, pero luego terminarían confesando que la causa real por la cual habían cometido el aberrante homicidio, se debió a que juntas querían experimentar cómo se sentía matar a alguien. Luego de investigaciones posteriores, las autoridades descubrieron que ambas adolescentes eran fanáticas obsesivas por el ocultismo, el satanismo y todo lo relacionado con lo sobrenatural, además de que tenían habitaciones dedicadas exclusivamente al manga Helsing, como tributo a su profunda admiración por los personajes de dicha saga. En la actualidad, ambas se encuentran en libertad y llevan una vida normal desde el 2006. Hikogu Sensei Nube, o el maestro del infierno, es un anime de 48 episodios que narra las aventuras de Meizuke Nueno, también conocido como Nube, un maestro de la escuela primaria Dohmori, que tiene la capacidad de exorcizar demonios y espíritus, gracias al poder de un poderoso demonio que encerró en su mano izquierda, la cual siempre cubre con un guante negro. Justamente esto último, fue el motivo de inspiración del asesino, que se apodera del puesto número 2 de este top. En 1995, un hombre de la ciudad de Frisia, en Holanda, confesó el asesinato de dos mujeres de 30 y 32 años, en una casa rodante. Lo extraño, es que las chicas fueron encontradas estando desnudas y atadas la una con la otra, como si no hubieran opuesto resistencia. Presuntamente las chicas ingresaron a la caravana, creyendo que sería un encuentro erótico entre los tres. Una vez pasado el rato, conversando y bebiendo alcohol, iniciaron lo que al principio sería un simple juego sexual, en el que ambas decidieron atarse a sí mismas sin saber que aquel sujeto las asesinaría salvajemente, usando un guante con navajas idéntico al de la serie antes mencionada, según la descripción de los agentes de criminalística. Las innumerables heridas que fueron propinadas en el abdomen de las mujeres, les causó una muerte frustrante, dado que no podían hacer nada para defenderse, solo mirar aterrorizadas, como las apuñalaban una y otra, y otra vez. Horas después de que el asesino confesara el homicidio, murió en extrañas circunstancias de un paro al corazón, sin poder dar ningún tipo de declaración adicional al respecto. Este asesinato, para mi concepto, no solo pertenece al primer lugar de este top por involucrar al anime más famoso del video, sino también por la forma en cómo se desarrolló aquel sangriento suceso. Death Note es una serie basada en una libreta sobrenatural del mismo nombre, que le ofrece al poseedor la posibilidad de matar a cualquier persona, solo con ver el rostro y el nombre de la víctima, al ser escrito en sus mágicas hojas. El protagonista del anime recibe el nombre de Lai Yagami, quien para ocultar su identidad se atribuye el alias de Kira, cuyo significado en japonés es asesino. Una vez sabiendo esto, ya podrás hacerte una idea del modus operandi de los asesinos en cuestión. Sucedió en septiembre del 2007, cuando dos excursionistas que transitaban por la zona Tuden Park de St. Gilles en Bélgica, hicieron un espeluznante hallazgo al encontrar un torso humano y dos muslos a mitad de camino. Al principio dudaron de que algo así fuera cierto, pero una vez que le informaron al guía, terminaron por concluir su veracidad y llamaron a las autoridades. Al iniciar la investigación, se descubrieron en la escena dos hojas que decían lo siguiente, Watashi wa Kira Desu, que en japonés significa, Yo soy Kira. Ignorando el hecho de que Desu seguramente se trataría de un error ortográfico, ya que la frase correcta sería Watashi wa Kira Desu. Al continuar examinando las pistas, descubrieron un rastro de arroz que les condujo a un kanji escrito en el suelo. Todo parecía un macabro puzle, ya que no pudieron identificar ni al asesino ni a la víctima en mucho tiempo. Hasta que tres años después, fueron capturados los responsables del horrendo crimen, ejecutado por tres hombres que confesaron que días antes del homicidio, habían discutido con un cuarto sujeto, con el que compartían vivienda para que se fuera de la misma. Sin embargo, después de una acalorada conversación y la negativa del individuo, dos de ellos decidieron darle una golpiza, mientras el tercero los observaba sin hacer nada al respecto. Luego de esto, mutilaron el cuerpo para dejarlo esparcido por San Giles, con una nota escrita por cada uno que daba alusión a que el crimen se había perpetrado para hacer justicia, tal y como el protagonista del anime argumentaba para fundamentar sus actos, serie de la que también confesarían abiertamente su afición. Es así como terminamos el video de hoy, pero la reflexión que nos deja el tema es sencilla. ¿Qué tan influenciados nos podemos ver por el anime? ¿En realidad debemos culpar a su contenido? ¿O a la mente de las personas que llevan más allá su fanatismo? Cuéntanos en la caja de comentarios. Si te gustó el video, no olvides suscribirte a Blacksters para más contenido como este. Y recuerda, no todo es psicosis. Cuídate. ¡Gracias!